Bueno, como verán, ya me desperté, me esbañé recién Es que pongo a hacer pelo un poco Y bueno, estoy acá Tengo pensado salir para el supermercado O el market, que se le llama Y bueno, este es el dormitorio donde estoy despedado Las cosas un poco desordenadas por ahí, tiradas El cargador, el celular Los zapatos también tirados ahí Y esta es la vista de la ventana, que es muy linda, mirenla Esos sí, los Yankees tienen una buena calidad de vida por lo que se ve acá Es demasiado linda Los edificios Son interesantes De que lado vamos a ver el edificio que hay, que se ven No sé si se ve, pero hay agua ahí Hay una construcción acá El edificio de banco H SBC El edificio de banco H Bueno, ya sabía, está el diseñamiento del lugar Todo muy lindo De este lado hay una casa que también es muy linda Un estilo antiguo, pero lindo Hay gente que se ve caminando Bueno, esto es todo Para que sepan, tengan una idea De cómo se está acá Lo bien que está acá Bueno, nos estamos viendo Espero que Que tengan un buen día Y les peguen pasando bien Amo Para Amo